Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, nos encontramos en un nuevo video, aquí en Buenos Aires. Mi nombre es Jorge, y me gustaría mostrarles un poco de cómo es Buenos Aires. Bienvenidos. Bueno, nos encontramos en la calle Pueyrredón y Corrientes. Esta esquina es muy conocida por tener muchos comercios. Aquí puedes encontrar mucha cantidad de cosas que te gusten, como ropa, alimentaria, accesorios para los celulares, etc. Ahora nos encontramos en la calle Pasteo. Esta calle es muy conocida por tener también mucha cantidad de comercios, y mayormente puedes conseguir ropa y calzado. También puedes encontrar lugares donde se compran por mayor y menor, como accesorios para celulares, etc. ¡Uy! Encontramos una banquita, al precio de $459 pesos. Bueno, como esta vez estamos de pasada, solamente miraremos. Ahora disfrutaremos de unas ricas facturas, aquí conocidas como media luna, en este restaurante. Siempre cuando llegamos aquí a Buenos Aires. Buenas est creating Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La Vuelta al Mundo. La Vuelta al Mundo. Gigante. Bueno. Ahora. Me despido. Un gusto. A todos. Gracias. Por ver este video. Y si les gusto. Por favor. Déjenme su rico like. Aquí vemos. Como se prueban. Esa pascara. Esa careta. Tan grande. De dinosaurio. Desde ahí. Saludos. Para todos. ¡Suscríbete al canal!